¡Tres, dos, uno, tiempo! Y yo te hago rap Y no te he tratado de tener iniciativa al hacer freestyle Yo no les dije que te sabía cómo ganar Pero te sentiste inferior y algo estás haciendo mal Porque te quedó en la mente Te quedó en el subconsciente Porque no sabes lo que quieres Eres un buen rapero pero a ti mismo te mientes Sabiéndote que los quieres cuando ellos no te quieren Como no me quieren sé que le voy a contestar Las mamadas que este pendejo me acaba de hablar Yo no me siento superior en verdad Pero sé de dónde vengo, en dónde estoy Oye, ¿en dónde quiero estar? Y esa es la pinche diferencia Yo no te veo para abajo, sé que tienes experiencia Pero te falta la coherencia, meter la inteligencia Respira, negro, te hace falta más paciencia Imagínate mi talento con tus años de experiencia Y mi cerebro con su puta eloquencia Si tuvieras la manera en la que el García piensa No estarías donde estás, estarías donde quisieras Porque son diferentes todos los golpes Y yo sé que lo espero que llega y te comporte Conmigo no te equivoques Una cosa es que me conozcas y otra que conozcas de este roble ¿Quieres ver qué se hace? Las puedo responder Estoy donde quiero porque empiezo a crecer Tú eres como una Barbie que tiene mucha ropa cambiada No eres lo que quieres, eres lo que te quieres poner Así se contesta Pinche mierda, a mí no me importa que te sientas una verga Porque yo soy LM y ese nombre pesa Ese nombre pesa, pues qué colega Cómo rapeas y desde siempre estás llamado lengua muerta Eso es Tadatecas, hacerte viral no te deja Solo una puerta abierta Y yo sé que ni siquiera es buenos ritmos No es tu casa, ni tampoco esto es Olimpo Que me cambian, que te digo Puede que me cambien, pero bien sabes que yo soy el mismo ¡Tiempo! ¡Buena batalla! ¡Buena batalla! Empezamos fuertes, tristemente solo pasa uno Jueces, lo tienen Competidores a mi derecha Jueces a mi izquierda Cámara enfocando A la cuenta de 3, 2, 1 Tenemos una réplica ¡No, no, no, no! Patita, tenemos una réplica Ok, la primera réplica ¿Dónde las jugas? Van a estar cuatro entradas de 4x4 Completamente libres Inicia García Tenda L 4x4, cuatro entradas ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Manos que caen! ¡Manos que caen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Todo al deaza! ¡3, 2, 1! Parece que para ganarte Lo tengo que remarcar Ya tenías mucho y todavía piden más Es tu familiar en el estado terminal Te están aferrando a alguien que no puede despertar Fue una réplica Que sí se ganó Está viviendo el sueño Pero este negro no Te sientes inconforme con la decisión Deja de buscar aceptación Pues no la busco Por eso soy freestyler Porque digo lo que quiero sin deber nada a nadie ¡Ea! ¡Neta que no mames! ¿Cómo que no lo acepto? Si lo acepto que nadie pueda juzgarme ¿Cómo que es? ¿Qué es? ¿Qué es lo siento que me apago? Que no le debe nada a nadie Le debes un campeonato al alto Así que quédate callado Porque el pasado es el pasado Y el presente está cobrado ¿El presente está cobrado? Pues qué pendejo El presente es un regalo Aprenda a verlo A algo le quiero mucho Y se lo debo No hables de primeras Cuando hables de terceros No hablo de terceros Hablo del primero Muy genial En la tercera te la puedo regresar Yo nunca hablé de terceros Hablo de mi carnal Ellos no me quieren Pero cómo les encanta Vérmelo bien No hablo de terceros Pero menciona algo ¿Está tu ser la entrada? No es normal Hablas de otros Para poderte mencionar Tu nombre está tan bajo Y al ir puede alzar ¿Eso? Este negro es un cobarde Tienes que darle tendo Intentarte a no trabarte ¿Tú nos cambiaste? Muchos otros compadres Porque nuestro sueño lamentable Te quedó muy grande ¡Tiempo! Ok, jueces Decisión difícil Tristemente solo pasa uno Competidores a mi derecha Jueces a mi izquierda La cámara enfocando A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa LM Fuerte ruido para García